y en esta oportunidad tengo a mi amigo josué jiménez hola amigos que tal josué de qué trata tu canal bueno mi canal se trata de facilitarte la vida y hacer más fácil las cosas con la tecnología por ejemplo si quieres descargar música en mp3 yo tengo un truco muy sencillo muy fácil que te servirá o vídeos de youtube o vídeos de facebook muchas cosas más y aparte de esos dispositivos nuevos como digamos una cámara 360 cómo funciona si tengo hago vídeos de cómo funcionan las cosas por ejemplo la nueva cámara 360 también los lejos y muchas cosas más por ejemplo también fue el unboxing del nuevo cobro verdad por eso en las nuevas cámaras gopro puede ser de playstation ya que se acerca a las nuevas gafas de la playstation yo voy a hacer un unboxing es bueno o sea que en todas todas en pocas palabras amigos ustedes pueden pedirles los tópicos los temas de mayor interés y nuestro amigo josué jiménez acá en este canal que estábamos desplegando en esta oportunidad acá van a encontrar toda la información sobre videojuegos tecnología y muchas curiosidades más así que ya saben estamos en el canal de triple j j j j j j j j technology así que no olviden suscribirse y compartir los vídeos muchas gracias